Ante este cambio hacia una democracia directa, radical y plebiscitaria, con intentos por realizarlo a plenitud en distintos momentos de nuestra historia nacional, se han opuesto minorías de privilegiados que con violencia y terror han impuesto y prolongado sus privilegios, como nos lo recuerda la memoria este 20 de julio. Desde el mismo momento de nuestra primera independencia, por los años 20 del siglo XIX, despuntó la confrontación entre comerciantes librecambistas y artesanos proteccionistas, la que tuvo su momento de resolución temporal en el lanzamiento de los artesanos en 1853, y que terminó con la confrontación armada entre los reductos del ejército bolivariano liderados por José María Melo y enfrentados a los ejércitos unidos de Cundinamarca, Antioquia y Valle. Pese a la derrota de los artesanos, sus anhelos permanecieron latiendo y una nueva e intensa confrontación con sus contradictores tuvo lugar en la Guerra de los Mil Días, en la cual de nuevo fueron derrotadas. El asesinato de Rafael Uribe Uribe, en octubre de 1914, sepultó por más años las voces de quienes buscaban dejar a un lado la herencia de la colonia, dándole paso a una industria propia, así como a la modernización del campo. Anhelo, que lidera en los años 30 a Alfonso López Pumarejo, quien a pesar de su pretendida revolución en marcha, no logra derrotar a los terratenientes. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, impulsor de un proyecto económico con vocación nacional, responde a esta misma histórica pugna, en cuya base también está la disputa por la tierra y con ella la pretensión de crear un pujante mercado interno potenciado por una banca nacional, liberando las fuerzas productivas para superar de esta manera la herencia colonial resumida en lo que es conocido como la hacienda, o la acumulación de tierra, como un soporte de poder económico y político para especular y ostentar, así como lo hacen hoy los terratenientes y los narcotraficantes. Esta confrontación vivió una intensa disputa a lo largo de los años 60, con la implementación de lo conocido como el modelo cepalino, pero que no alcanzó a materializar sus propósitos precisamente porque no logró desatar el poder que ejercen las oligarquías sobre la tierra. Pugna que aún prosigue y alcanza representación en la actual Colombia, entre las fuerzas del establecimiento, que están por una resolución violenta del conflicto armado con la guerrilla, y por otro quienes están por la negociación, aunque entre tales fuerzas también existan finos matices. Son 210 años que este 20 de julio traemos a nuestra memoria, con una primera república que enterró los sueños de Antonio Nariño y su liderazgo para unir el territorio nacional, y asimismo prepararlo para enfrentar una predecible reconquista española. Así como el sueño de Bolívar y su patria grande, y la necesidad de darle forma a una segunda república, donde la Carta de Derechos Humanos, cuya traducción le costó tanto dolor a Nariño, ahora enriquecidos por otros muchos derechos, se haga realidad. Concreción de Quimeras que también alcanza a Libertador y su máxima de que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Máxima que, no hay duda de ello, a lo largo de estos dos siglos y diez años de historia republicana no ha sido realizada. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. De esta manera, la celebración de este 20 de julio nos invita a retomar ambos sueños, para que en años, que ojalá no estén muy lejanos, veamos superada la histórica confrontación entre proyecto nacional propio o sometimiento al imperio de turno, a través de un pujante modelo social, económico, político y cultural que proyecte al mundo las potencialidades que tenemos como pueblos, que somos parte de un terruño llamado Colombia, el que a su vez hace parte de una fragmentada región que deberá ser reconstruida como patria grande. Más allá del nacionalismo y las pequeñeces de todo tipo, la patria debe ser el mundo, sin fronteras ni alambradas de ningún tipo. Son 210 años de una disputa no resuelta entre librecambistas y comerciantes, proteccionistas y aperturistas, terratenientes e industriales, neoliberales y socialistas, disputas entre quienes sueñan con un país soberano y quienes arriaron sus banderas hambrientos de riqueza personal ante el capital internacional. En el 2020, las banderas soberanas las porta a la izquierda. Ningún otro sector alcanza a avisarlas, pues le temen a la participación y a la acción decidida de las mayorías nacionales, sin las cuales no será posible construir un proyecto de economía con vocación de país y región independiente, como lo soñaron Bolívar y Nariño.